¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la señal de Cancún Channel en una transmisión más en vivo, trabajando en casa, aprovechando el tiempo de la mejor manera en esta contingencia social, un día menos para que se acabe la crisis y bueno, hablando de aprovechar nuestro tiempo, ¿qué está haciendo usted en su tiempo libre? ¿Ya terminó de estudiar? ¿Terminó su prepa? ¿Tiene su certificado? ¿O tiene los estudios truncos? Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de eso con Mónica García Garate, ya es directora de la empresa Aprende con Tabela. Tabela, Aprende con Tabela, que nos expliques Mónica en qué consiste esta plataforma que tú tienes y cuál es la invitación a nuestra audiencia para que pueda terminar de estudiar y aproveche este tiempo en casa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama Aprende con Tabela y lo que buscamos es apoyar a todos aquellos estudiantes que van en preparatoria o adultos que no han terminado la preparatoria y que necesitan ese apoyo extra. Tenemos todas las materias de matemáticas, física y química que se ven en preparatoria, en todas sus ramas, geometría, cálculo, física. Las materias más complicadas. Las más complicadas y donde realmente necesitan ayuda. Y entonces lo que hicimos es preparar todos estos videos de una manera divertida, corta, con ejercicios, tenemos foros de discusión. Todos nuestros maestros son expertos en sus materias y están apoyando todo el tiempo a los alumnos. Un alumno puede entrar, inscribirse a cualquiera de nuestros cursos, ve los videos, hay foros de discusión, les quedan dudas, los estamos ahí apoyando. Ese es el objetivo de nosotros, realmente apoyar a los estudiantes durante todo el nivel. No tan solo una sola vía, sino que estamos constantemente viendo ejercicios, tenemos prácticas de laboratorio, vistas de fenómenos biológicos o físicos en la vida real, todo para que vean que realmente la ciencia es súper importante para la prepa, pero también se ocupa en la vida diaria, en todo lo que se usa. En este tiempo de COVID, en esta contingencia donde todos estamos en casa, prácticamente encerrados, sin poder salir, ¿cuál es la oferta que tienes? Y si ha aumentado la solicitud a través de línea, porque ahora vemos que a través de la tecnología, pues todo lo hacemos desde casa, prácticamente ya nuestra nueva rutina de trabajo. Claro. Pues la ventaja que tenemos nosotros es que somos una plataforma 100% en línea. Entonces, también eso siempre ha sido parte de nuestro mensaje de estudiar donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras y como tú quieras. Entonces, estamos 100% en línea, simplemente hay que entrar a la página www.aprendecontadella.com y ahorita que estamos precisamente encerrados en casa, que muchas escuelas están cerradas, que muchos lugares de trabajo están cerrados, es el momento perfecto para aprender, para ir, para hacerlo a su tiempo, para checar todos los contenidos, para checar dudas. Ahorita sí no hay el pretexto de no tengo tiempo, no tengo el espacio, desde cualquier celular, computadora, tableta, cualquier, lo único que se necesita es conexión a internet y se puede acceder a nuestro contenido. No hay que descargar nada, no hay que hacer nada más que, literal, conectarse. Y tener muchas ganas de terminar la prepa, porque resulta que si tienes un documento que te avala que tienes terminado tus estudios, puedes tener mejores oportunidades de crecer en tu fuente de trabajo, porque lo primero que te piden son documentos de que hayas concluido tu universidad. ¿Qué porcentaje tienes o algunos datos que diga el mayor, las personas o los jóvenes o los adultos que dejen sus estudios truncos? ¿Tienes algunos datos ahí a través de la empresa? ¿Cuáles son los datos que están captando en este sentido? Bueno, ahorita nosotros más que todo ayudamos a los que están en preparatoria. Está abierto para todo el mundo. Trabajamos también mucho con preparatorias. Ahorita en la contingencia, por ejemplo, mucho de lo que sucedió es que había preparatorias que no tenían la infraestructura para dar clases en línea. Entonces, lo que hicieron es que hicimos un plan con ellos, precisamente para nosotros pasarles el conocimiento a los estudiantes y que los maestros nada más apoyaran. Tenemos algunos estudiantes ya maduros que están estudiando ellos por su cuenta, pero no tengo muchas estadísticas al respecto. Pero los apoyamos en cualquier nivel. No hay ninguna limitación de edad, de nada. Y precisamente los adultos que están buscando terminar son los que más estudian, los que más preguntas hacen, más todo porque quieren aprender. A diferencia de muchos adolescentes que estamos más nosotros empujando hacia que aprendan. Así es. Creo que eso pasa. Los jóvenes piensan que a lo mejor lo saben y solo es un refuerzo de sus estudios, de que ya pasaron por ese nivel y solo están reforzando. Pero las personas mayores, a mí me ha tocado cuando fui también asesora de alfabetización, los adultos te hacían una serie de preguntas de todo, de todo. Y ponía a prueba tu conocimiento y yo estaba ya en la universidad y sí, ¿eh? Y te preguntaban, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Y con ese afán siempre de aprender definitivamente. Sí, nosotros le damos la oportunidad a todas esas preguntas. De hecho, nos encanta que en los foros de repente se arman discusiones y todo, de preguntas, de algo que a lo mejor tocamos muy, muy, pues, superficialmente por el tipo de tema, pero que se van metiendo más y más. Y hace, realmente enriquece la educación, no tan solo de la persona que está haciendo las preguntas, sino de todos los demás que pueden leer esa discusión y ver qué está sucediendo. Entonces, sí, la verdad es que nos encanta tener todo tipo de estudiantes. Cada uno trae algo diferente a la mesa y eso enriquece, a final de cuentas, el estudio para todos. Y ahorita, precisamente, pues, por toda esta dificultad de estar encerrados en casa, de estar todo, de, existen problemas económicos, todo, decidimos abrir, algunos de nuestros cursos los tenemos abiertos al público, algunos les pusimos un 30% de descuento para poder apoyar a todos los estudiantes y realmente tenemos muchísimas facilidades de pago para que no batallen. También, aceptamos tarjetas de crédito, débito y también abrimos depósitos en efectivo en el OXXO. Porque entendemos también que hay muchas personas que todavía les da miedo meter sus tarjetas o que no tienen tarjeta o que cualquier limitación. Entonces, realmente nos abrimos la flexibilidad lo más posible porque lo que queremos es que la gente aprenda, que la gente realmente aproveche lo que tenemos y puedan terminar sus estudios, no atrasarse, entrar a la universidad, todo eso. ¿Todo la preparación para el nivel preparatorio, entonces? Sí, tenemos, pues, toda la preparatoria en estas materias. Apoyamos en eso en todos los estudios que se da y tenemos también preparación para exámenes, que eso es un poquito más llevarlos de la mano, no tan solo en los conocimientos que, pues, ahí están en nuestros cursos, pero también los formatos, el tipo de preguntas y todas estas cosas adicionales que, a final de cuentas, impactan en el resultado de un examen estandarizado. Por ejemplo, en el examen 2, que es para entrar a la universidad, sí, tenemos simuladores, prácticas y todo, porque sí, un componente son los conocimientos, que los apoyamos en eso, y el otro componente es realmente ese examen específico, que los llevamos de la mano, prácticas, sesiones en vivo y todo, para que estén listos para sus exámenes. ¿Ese es el famoso examen del Ceneval para la preparatoria? La institución del Ceneval tiene varios exámenes. Uno es el de pasar un grado que tiene en preparatoria y tiene en carrera, también para ciertas carreras, y otros son exámenes de ingreso. Entonces, el examen 1, por ejemplo, es ingreso a preparatorias. El examen 2 es ingreso a universidades y examen 3 es ingreso a maestría. ¡Guau! Entonces, sí tienen toda la capacidad para ir preparando a las personas que quieran ir terminando sus estudios. Sí, sí, sí. Y los llevamos de la mano, realmente. Nosotros pensamos que cada estudiante aprende de manera diferente y cada quien necesita un apoyo diferente. Entonces, hicimos realmente un gran amigo de herramientas, de todo tipo de soporte para el estudiante para que aprenda de la manera que necesita. Los estudiantes que necesitan que los llevemos un poquito más de la mano, los llevamos de la mano y los apoyamos. Ejercicios extra o si necesitan clases en vivo, lo que sea, los apoyamos. A los estudiantes que son más de yo veo, yo estudio y si tengo dudas te pregunto, también los dejamos ser, los dejamos que pregunten, los dejamos que sea realmente lo que ellos necesitan, porque no todos aprenden de la misma manera y lo que queremos es que aprendan. Mónica, ¿qué porcentaje de los alumnos que tienen en este sistema son los que aprueban? O sea, ¿realmente están aprendiendo a través de las plataformas, a través de la red? Si hay ese, pues esa concentración para estar pendiente, ¿qué porcentaje están aprobando? Bueno, ellos no me pasan sus exámenes cuando aprueban o no, pero sí tenemos muchísimos comentarios positivos, o sea, tenemos mucho de, realmente lo entendí, tratamos de bajar sobre todo las matemáticas, lo que sucede es que la gente se asusta con las matemáticas, cuando realmente no son tan complicadas. Entonces, lo que nosotros hicimos es bajarlas a un nivel mínimo, no de conocimientos, sino de dificultad. Te lo voy explicando tantito y luego un poquito más, y luego vamos a otro paso, y luego vamos a otro, precisamente para que puedan agarrar la lógica, que es un poquito más importante que el conocimiento en sí, porque una vez que entiendes, ah, esta es la lógica de lo que me están preguntando, y esto es la lógica que tengo que resolver, es muchísimo más fácil resolverlo y aplicar los conocimientos que ya tienes. Entonces, sí tenemos realmente mensajes muy positivos, ayudamos muchísimo a los estudiantes que quieren entrar a ciencias de la salud, ese es uno de nuestros fuertes, porque nuestras, digo, nuestras matemáticas son fuertes, pero biología y química también los apoyamos mucho, tenemos la clase de anatomía, que es súper importante. Entonces, tenemos todos estos mensajes de alumnos agradecidos, de, ok, sí me apoyaron, sí pasé mi examen, algunos nos mandan fotos, de todo de cuando pasan. Entonces, realmente la gran mayoría de los mensajes son muy positivos, de les estamos dando lo que ellos necesitan para pasar, para avanzar, para más adelante. E inclusive hay alumnos que de repente ya entran a universidad y nos siguen utilizando, y nos siguen pidiendo apoyo y todo, porque a final de cuentas en universidad se basa de lo que viste en preparatoria, un poquito más, y para reportar todas esas bases, seguimos con preguntas en una sesión en vivo hace unas semanas. Fue muy chistoso porque una serie de alumnos de mercadotecnia empezaron a entrar a hacer preguntas de todo, y nosotros estábamos explicando matemáticas. Entonces, mi maestro de matemáticas fue de que, bueno, yo no sé de esto de mercadotecnia, pero esto a final de cuentas es matemática, lo explico, y ahí estuvimos con medio salón de mercadotecnia haciendo preguntas. Preguntas de matemáticas, por algo estudiamos de mercadotecnia, ¿no? Pero es que la gente cree que se escapa de las matemáticas por estudiar algo que nada que ver. Yo tengo amigos, compañeros. No, yo voy a entrar a gastronomía porque no hay matemáticas. Pues sí hay matemáticas. Ya hay matemáticas, claro. Tiene que calcular la porción de alimentos, de mercadotecnia, todo eso. El poder escalar recetas, el poder todo. Tengo gente de relaciones internacionales. No, yo me estoy escapando de las matemáticas. No, pues se tiene que ver estadística, probabilidad, se tienen que entender muchísimas cosas, progresiones. Nadie se escapa de las matemáticas. Sí, la base de todo el estudio, uno tiene que saber matemáticas. Acuérdense, ahí es parte de la vida. Vamos al mercado, hacemos cuentas en la casa. Todo es matemáticas, pero hay matemáticas divertidas y hay matemáticas ya experimentadas, ¿no? De otros niveles. Exactamente. Pero sí, toda la vida tiene matemáticas. Eso es también parte de lo que les queremos enseñar a nuestros estudiantes. De hecho, nuestro canal de YouTube es un poquito más divertido de lo que es la plataforma porque podemos jugar un poco más con las cosas. Y lo que hacemos es, tenemos experimentos en donde les mostramos a los estudiantes la aplicación en la vida diaria de lo que están viendo. A lo mejor hay veces que es muy sencillo pensar en algo de, no, pues sí, el hielo enfría mi agua. Sí, claro, pero ¿qué es lo que está pasando detrás? O ¿por qué de repente se utilizan ciertas cosas para hacer otras cosas? Los procesos, ¿no?, del estado del agua. Sí, se puso mucho de moda, sobre todo con chicos un poco más chicos, la cuestión del slime, que es la baba que se hizo viral. Bueno, eso es un polímero. Entonces, al final de cuentas, es un polímero, es una reacción química a lo que está sucediendo. Y es divertida. Y a los chavos les interesa y muchos intentaron replicarlo en casa y no podían porque les faltaba la parte de ciencia de entender en dónde se estaban equivocando. Entonces, no jugamos mucho con estas cosas para mostrarles que las matemáticas son divertidas, que las ciencias, las ciencias, las ciencias, las ciencias, las ciencias, todo. Mónica, me llama la atención, hay muchas empresas o negocios de este tipo que se dedican a dar capacitación. ¿Cómo está la regulación? Platícame porque de repente a lo mejor no están inscritos ante la C, no tienen reconocimiento, no tienen validez. Se han habido algunos casos de este tipo. ¿Cómo está esa situación tú que estás en este mundo de la enseñanza y la capacitación? Es un sector poco regulado. A final de cuentas, a menos de que seas una escuela completa con dar certificado, con dar todo, no te puedes inscribir ante la C. No es como, aquí se corre un poquito el riesgo que igual que las clases de regularización en la tarde, de una manera presencial, de si un maestro dice, yo doy clases de regularización y los papás llevan a sus alumnos, pues no hay ningún regulador, ningún organismo regulador que realmente diga, ah, sí, esta persona puede o esta persona no puede. Entonces, eso sucede también en mayor escala en este tipo de plataformas que efectivamente no hay una regulación, no hay una autoridad. Nosotros, pues a final de cuentas, como nos validamos es, todos mis maestros son expertos en su materia. Por ejemplo, mi maestro de matemáticas es alguien que estudió física o química. Ok. Tiene experiencia en docencia. Entonces, nosotros nos aseguramos por ese lado del conocimiento y de estar poniendo las fuentes en todo momento, de, pues, a final de cuentas, el conocimiento no lo inventamos nosotros, sino lo estamos sacando de libros, de instituciones, de todo. Y siempre tratamos de darles las referencias de dónde estamos sacando la información, de dónde viene, qué es lo nuevo que está diciendo la investigación. Y por eso se corre el riesgo con este tipo de plataformas. Sí, hay que estar atentos de todas las cosas de que realmente le puedan asegurar al alumno, ok, esto es real. Porque efectivamente cualquier persona puede decir, ah, esto es una escuela y no hay manera de regular todavía. Falta esta parte de, pues, de la autoridad de armar un órgano regulatorio para todas estas cosas que son extraescolares. Porque nosotros no reemplazamos a la escuela completa. Solo preparan, ¿no? Capacitan y los guían para que vayan bien, pues, preparados para la presentación de un examen de preparatoria, ¿no? Exactamente. Pero yo no les puedo emitir un certificado. A lo mejor ahí ya somos un... Lo presentan ante la CEP, ante la autoridad correspondiente. Ellos ya van bien preparados con todos los conocimientos y ya se preparan ante el CENEVAL y ahí tienen que entregar su documentación correspondiente, ¿no? Para la certificación. Sí, a final de cuentas es la autoridad quien certifica. Nosotros nada más los llevamos de la mano y los preparamos para eso. Pues, muy bien. La invitación, Mónica, para que toda nuestra audiencia, pues, las que no han terminado la prepa y quieran terminarla en este tiempo. ¿Cuánto tiempo se lleva en el estudio de preparación para presentar un examen? Bueno, nosotros en la cuestión de las personas ya más maduras que quieren presentar su examen, tenemos un plan de 3 meses, en donde en 3 meses les damos toda la información. Es muchísima. O sea, soy honesta porque a final de cuentas, ver lo que se ve en 3 años de preparación es mortal, pero se puede. Y es donde los llevamos de la mano y es donde nos salen las dudas y donde de repente tenemos que hacer sesiones en vivo o sesiones uno a uno para alguien que realmente está batallando y todo. Es lo mismo. También tenemos los un poquito más extensos de 5 meses todo para preparación de XANI, pensando que los que hacen XANI también están estudiando, pues, su preparatoria regular. Y esta es como la preparación extra. Los otros, los de prepa, máster es considerado para las personas que realmente nada más están enfocados en esto y que puedan pasar. Claro. A la hora de la carrera de salud, ¿tienen la carrera o están preparando? No, no. Tenemos la preparación de examen para ciencias de la salud. Ok. Entrar a médico cirujano es una de las carreras más difíciles que hay que entrar porque no es pasar un examen. Es ser uno de los mejores en el examen para tener una plaza en alguna de las universidades que lo dan. Entonces, ahí es donde los estudiantes realmente los apoyamos mucho para que no tan solo pasen, que no es el objetivo, sino que queden en su primera vez en la universidad donde quieren para poder estudiar médico cirujano. Claro. Pues, hoy es un momento muy importante ya que con esta contingencia, con la pandemia, seguramente va a haber más enfermeros, más médicos, mejor personal de salud capacitado para enfrentar cualquier tipo de contingencia, como estábamos viendo esta, que no estábamos preparados y nos cayó de sorpresa. Pues, hoy que se vayan preparando en este sentido, ¿no crees, Mónica? Por supuesto. Es una carrera de por sí muy demandante que requiere muchas cosas y ya de por sí es un nivel más alto el que se requiere de esos estudiantes y ahorita lo estamos viviendo en carne propia de saber qué tan importantes son todas estas personas que están arriesgando su vida a final de cuentas, enfermeros, doctores, técnicos y todo para ayudarnos. Entonces, nada más se va a ir haciendo más importante mientras pasa el tiempo. Así es. Pues, qué bueno que hay empresas que están, como tú, interesadas en preparar a las personas, a los jóvenes, a las personas mayores que quieran terminar su preparatoria y que los vayan canalizando bien, llevándonos de la mano para que efectivamente más personas puedan terminar su preparatoria y puedan lograr mejores beneficios en sus puentes de trabajo, puedan obtener mejores puestos, mejores ingresos, porque, pues, como dijera mi mamá, papelito habla, ¿no? En los estudios es lo importante para ir creciendo, tener un desarrollo mayor en tu centro de trabajo, Mónica. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista. La invitación, hazla, por favor, en dónde te pueden localizar, tu link, tu plataforma, por favor. Sí, es www.aprendecontabela.com, con B grande y doble L. Y ahí está toda nuestra información, ahí están todos los diferentes planes que tenemos, de si nada más quieren ayuda en matemáticas, tenemos esa parte, o quieren el todo, tenemos el todo. Aquí es, como los podamos apoyar, los vamos a apoyar. Tenemos también canal de YouTube, Instagram y Facebook, nos pueden encontrar como Aprende con Tabela, en donde además damos tips de estudio, cómo tomar notas, toda esta parte de vida académica que es complementaria al conocimiento. Muy bien, y los descuentos que tienes también. Sí, tenemos ahorita un 30% de descuento en todos nuestros cursos, hasta el 30 de mayo, pues precisamente para contrarrestar un poquito los problemas de esta contingencia, que la gente realmente pueda aprovechar este tiempo y todo. Así es, aproveche su tiempo en confinamiento social, en su casa, para que también aprendan y poderles explicar a sus hijos que van a tomar sus clases en línea seguramente por todo el resto del año, seguramente. Entonces también prepárese para que usted pueda estar, pues, a nivel de sus hijos, les pueda explicar, enseñar con paciencia, porque luego a los padres les toca también hacer la tarea con ellos. Así es, y muchos padres no se acuerdan de las matemáticas. Sí, seguro, seguro. Así que prepárese solo por eso, aproveche el tiempo, a lo mejor con su hijo, estén ahí jugando y puedan aprender en familia todos, ¿no es así? Así es. Pues muchísimas gracias, Mónica, estamos en contacto para darle seguimiento, ver cómo va y cómo vamos desarrollando en esta plataforma, y que la gente pues también vaya aprendiendo y se familiarice con la tecnología. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, amigos, pues esta es la señal de Cancún Channel, nos vemos a las seis de la tarde en nuestro resumen de las seis, que pase un agradable miércoles, hace calorcito, tome mucha agua, refresquese y conviva sanamente con su familia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.